La escuela es uno de los lugares donde pasamos más tiempo. Es donde conocemos gente nueva, jugamos, crecemos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Todos podemos aprender, cada uno a su manera. Hay cosas que nos gusta aprender más y cosas que nos gusta aprender menos. A veces aprendemos más rápido y otras más despacio. Aprender es a veces más difícil y a veces más fácil. En la escuela aprendemos todos juntos, pero todos somos diferentes. Y podemos encontrar soluciones para que todos aprendan lo mejor posible y sean más felices en la escuela. Venga, descubra lo sencillo que es. A Rita le cuesta hacer cuentas. El profesor le pidió que hiciera una resta y no pudo hacerla. El profesor ha utilizado naranjas para representar la resta y Rita ha averiguado que 5 menos 1 son 4. Cuando Sofía pasa las horas de descanso sola, se siente muy triste. Cuando sus compañeros incluyen a Sofía en sus actividades y juegos, se siente muy feliz y bienvenida. Carlos es discapacitado visual y no puede leer las señales para llegar a la biblioteca. Carlos puede leer las señales que están escritas en braille y con relieve. Así, puede ver en qué dirección está la biblioteca. Martín padece un trastorno autista y cuando la habitación es demasiado ruidosa, se siente muy incómodo y molesto. Uno de sus compañeros pide menos ruido y él se siente mucho mejor con el silencio. A Pedro le cuesta hacer exámenes y hojas de trabajo cuando hay muchos tipos diferentes de ejercicios en ellos. Cuando los exámenes y las hojas de ejercicio solo tienen un tipo de ejercicio, Pedro puede concentrarse y responder a las preguntas. Luisa tiene problemas de audición y no entiende bien al profesor cuando éste solo le explica la materia con palabras. Cuando el profesor utiliza dibujos para ilustrar lo que dice, Luisa lo entiende mucho mejor. María es pluridiscapacitada y no puede responder a los ejercicios porque no sabe utilizarlo. Cuando María utiliza el ordenador en lugar del lápiz, puede resolver los ejercicios propuestos por el profesor. Cuando el aula tiene las mesas en filas, María no puede ver bien al profesor y le resulta difícil entender la lección. María puede seguir las lecciones mucho mejor cuando la disposición del aula permite que todos los alumnos vean bien al profesor. Tania tiene problemas de aprendizaje y a veces el profesor le da actividades diferentes a las de sus compañeros. Tania no se siente cómoda cuando la apartan de sus compañeros y la tratan de forma diferente. Cuando el profesor incluye a Tania en las mismas actividades que sus compañeros, ella se siente más segura y feliz. Ana tiene mala vista y no puede leer la pizarra cuando el profesor escribe letras y números pequeños. Cuando el profesor escribe letras y números más grandes, Ana puede leer la pizarra. Juan se comunica sin hablar. Cuando el asistente Rosa le pregunta qué fruta quiere comer, a Juan le resulta difícil responder. Cuando el asistente Rosa utiliza imágenes para comunicarse con Juan, éste puede señalarlas para dar la respuesta. Ahora sabe qué fruta prefiere comer Juan. Diego es discapacitado visual y no puede jugar al baloncesto como sus compañeros. Sus compañeros utilizan una escoba para mostrarle dónde está la cesta haciendo un sonido. Esto permite a Diego jugar con ellos. Margarita tiene una discapacidad motriz y se siente excluida cuando no se le permite participar en las mismas actividades que sus compañeros porque utiliza andador. Cuando Margarita participa en actividades escolares, excursiones, se siente feliz e incluida. Daniela tiene problemas de audición y no puede entender al profesor cuando solo se comunica oralmente. Cuando el profesor utiliza la lengua de signos para comunicarse, Daniela puede seguir la lección mucho mejor. Cuando la profesora regaña a Daniel por hacer una rabieta, se pone aún más nervioso y agitado. La profesora da tiempo y espacio a Daniel para que se calme solo y se sienta mucho mejor. A Paulo le resulta muy difícil responder a preguntas sobre un texto cuando las preguntas están en una cara de la hoja y el texto en otra. Si el texto y las preguntas están en hojas diferentes, una al lado de la otra, Paulo puede leer ambas hojas y concentrarse mucho más fácilmente. Álvaro tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Le cuesta mantener el escritorio ordenado y la profesora se enfada cuando tiene los materiales desordenados. Cuando la profesora le ayuda a ordenar su pupitre, se siente mucho más cómodo y puede concentrarse mucho mejor durante las clases. Víctor tiene dificultades para permanecer sentado y, mientras escucha al profesor, golpea la mesa con el lápiz y la mano, lo que a veces molesta al profesor y a los compañeros. El profesor sugiere a Víctor que garabatee en su cuaderno mientras habla. Se siente más centrado, al igual que sus compañeros y su profesor. ¿Y tú? ¿Tienes alguna otra idea? ¿Qué podemos hacer para que todos seamos más felices en la escuela? ¡Es muy bueno aprender! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.